Y bien amigos nos encontramos con el grupo Sol de Metal Oye bien animosos, que se tomaron para ese ánimo Pues un buen cafecito Oye una bebida verde que andaban tomando, y como se llama Híjoles yolishpa, yolishpa, algo muy tradicional Ahorita nos la van a enseñar en el programa Bueno y también van a tocarnos, que canción nos van a tocar Claro que si traemos estrenos, temas nuevos Una composición de un servidor que se llama Tengo que partir Tengo que partir dedicada para quienes Bueno no precisamente la imaginación también nos ayuda Por eso estamos haciendo esas canciones De repente los que se portan mal Nosotros casi no Yo la venía escuchando en el carro Nos la mandaron, la venía oyendo Y si es para los que se portan mal Para esos infieles, malvados Efectivamente si, pues ya que Si no me quieren perdonar, pues entonces mejor me voy de la casa Bueno pero la canción está bonita Ahorita se la regalan La tocan para todos nosotros Y bueno hace rato también me estaban contando Sobre los planes que vienen para el grupo Sol de Metal Pues seguir componiendo canciones A este seguir haciendo videos Bonitos para nuestro público por supuesto Y pues ahora si seguir echándole ganas Aquí con mis hijos Todos son tus hijos Mira nomás es del mayor Jonathan, Gustavo, Marbella y Luis Antonio Los cuatro son hijos Oye hablando de los más chiquitos Ya le entran a las redes Ustedes están en plataformas me imagino Como los vamos a encontrar en redes sociales Así es, mira estamos en todas las plataformas digitales Spotify, la más común Está también lo que es DC, Amazon Puedes consultar también nuestra música por allá En redes sociales estamos como son de metal Así tal cual En Facebook, en Youtube e Instagram también me parece En todas las les faltan, ¿sabes cuál? TikTok Yo ya soy en TikTok Síganme como Rancho Grupero Hago mis videos chistosos aunque no parezca No, no, no Sí, sí me los hago Bueno y ya les cuento Vamos a contar a la gente que estamos muriéndonos de frío el día de hoy Así que aquí nos va a tocar y va a bailar Para que se nos quite ese frío Un clima súper que van a disfrutar Neblina Sí, la neblina Ahora sí algo muy naturalito Y sabroso Y después de esto, ¿dónde se van? Cuéntame de las giras que vienen Bueno pues ahorita estamos Pues ahora sí Vamos a empezar a hacer giras Si Dios nos lo permite Y en nuestro público por supuesto Giras internacionales Órale, ¿a dónde se van? Ya por ahí pues estamos este Haciendo trámites ya Porque ya queremos este Empezar a pisar Pues Estados Unidos, ¿verdad? Y por qué no Y pues soñamos por qué no llegar a Europa Y a otros países A través ahora de las redes sociales Y nuestro público es el que nos lleva, ¿verdad? Y vamos a seguir componiendo canciones Como lo bien lo acabamos de decir Para que así vayamos y llevemos siempre algo nuevo Ahí está Bueno, por ahí Chequenle porque Estos chavos llegan a Europa fácilmente A Estados Unidos ya estamos ahí Como que se van a Coahuila Escuché Escuché Exactamente Próximamente estaremos en Coahuila Allá en Matamoros, Coahuila Vamos a estar trabajando por allá también Este Y pues allá hay propuestas de De Pues ahora sí ya Salir más Visitar nuestros tres estados Eh, ya está Bueno, pues qué les parece Nos vamos a un video Y en lo que ustedes se van corriendo Allá tenemos ya preparados los instrumentos En el centro de Atenpan Para que nos toquen una canción ¿Cuál va a ser la primera? Claro que sí La primera va a ser la de Tengo que partir Bueno, vamos a ver un video Y después ya viene Tengo que partir con mis amigos de grupo Son de metal No le cambies porque continuamos con más de Rancho Gruper Rancho Grupero Oye, 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 oye Atenpan Va a ser la ley animada